Llora Cholo, llora y sufre Amigo, ¿por qué tomas tanto? ¿Por qué acabas tu vida por esa mujer? Amigo, deja de beber, escucha mis palabras y así la olvidarás Esa mujer nunca te amó, esa mujer siempre te engañó Y se burlaba de ti cuantas veces quería y te besaba fingiéndote querer Y se burlaba de ti cuantas veces quería y te besaba fingiéndote querer Olvida al amigo, no debes recordarla, mejor sería olvidarla y así será mejor Amigo, ¿por qué tomas tanto? ¿Por qué acabas tu vida? Amigo, deja de beber y escucha mis palabras y así la olvidarás Para que surras Esa mujer nunca te amó, esa mujer siempre te engañó Y se burlaba de ti cuantas veces quería y te besaba fingiéndote querer Y se burlaba de ti cuantas veces quería Y se burlaba de ti cuantas veces quería y te besaba fingiéndote querer Olvida al amigo, no debes recordarla, mejor sería olvidarla y así será mejor Olvida al amigo, no debes recordarla, mejor sería olvidarla y así será mejor Estoy buscando Porque mis labios extrañan tus besos de fuego Te estoy llamando Y en mis palabras tan tristes mi voz es un ruego Te necesito Porque sin verte mi vida no tiene sentido Y van, y van por el mundo mis pasos perdidos Buscando el camino Buscando el camino De tu comprensión Apiádate de mí Si tienes corazón Escucha en sus latidos La voz de mi dolor Pero regresa para llenar el vacío Te dejaste ahí y te regresa, regresa aunque sea para despedirte No dejes que muera sin decirte adiós Afiádate de mí, si tienes corazón Escucha en sus latidos la voz de mi dolor Pero regresa para llenar el vacío Te dejaste ahí y te regresa, regresa aunque sea para despedirte No dejes que muera sin decirte adiós Te estoy buscando Te dejaste ahí y te regresa Nada soy sin tu cariño, nada soy Nada soy si no te tengo, nada soy Me enseñaste a quererte con delirio Hoy mi vida es un martirio si no estás más junto a mí Te busqué, por todas partes te busqué Y al no poder encontrarte te lloré Qué dolor siente en mi pecho, ay qué dolor Te olvidaste de tu amor Que hoy no vivirá sin ti Te fuiste sin motivo de mi lado Te fuiste sin motivo de mi lado Lloró mi corazón sacrificado El ser que a ti te quiso compasión Y te quedó su amor No tiene la dulzura de tus besos Tampoco la ternura de tu amor Ahora nada soy, sin tu cariño nada soy Te fuiste sin motivo de mi lado Lloró mi corazón sacrificado El ser que a ti te quiso compasión Y que te dio su amor No tiene la dulzura de tus besos Tampoco la ternura de tu amor Ahora nada soy, sin tu cariño nada soy Te fuiste sin motivo de mi lado Te fuiste sin motivo de mi lado Lloró mi corazón sacrificado El ser que a ti te quiso compasión Y que te dio su amor No tiene la dulzura de tus besos Tampoco la ternura de tu amor Ahora nada soy, sin tu cariño nada soy Te fuiste sin motivo de mi lado Te fuiste sin motivo de mi lado Lloró mi corazón sacrificado El ser que a ti te quiso compasión Y que te dio su amor No tiene la dulzura de tus besos Tampoco la ternura de tu amor Ahora nada soy, sin tu cariño Nada, nada, nada soy No tiene la dulzura de tus besos Madre, cuando recojas con tu frente mis besos Todos los labios rojos que en mi boca pejaron Huirán como sombra cuando se hace la luz Madre, esas arrugas se formaron pensando ¿Dónde estará mi hijo? ¿Por qué no llegará? Y por más que las veces No las podré borrar Madre, tus manos tristes como aves moribundas Déjame que las veces Tanto, tanto han rezado Por mis locos errores y mis vanas pasiones Y por último madre Deja que me arrodille Y sobre tu regazo Coloque mi cabeza Y dime hijo de mi alma para llorar contigo Madre, esas arrugas se formaron pensando ¿Dónde estará mi hijo? ¿Por qué no llegará? Y por más que las ves No las podré borrar Madre, tus manos tristes como aves moribundas Déjame que las veces Tanto, tanto han rezado Por mis locos errores y mis vanas pasiones Y por último madre Deja que me arrodille Y sobre tu regazo Coloque mi cabeza Y dime hijo de mi alma para llorar contigo Y sobre tu regazo Por la fe Y yo, las playas del mar, vienes a mí y me acaricias, me das un beso y te vas, me das un beso y te vas. Llora, llora corazón, llora si tienes por qué, que no es delito en el hombre llorar por una mujer. Que no es delito en el hombre, hay llorar por una mujer, por no quererte olvidar, me está matando el dolor. Aunque mi cara sonrilla, me estoy muriendo de amor, me estoy muriendo de amor. Por ti he perdido a mis padres, por ti la gloria perdí, ahora me vengo a quedar, sin padre y sin gloria y sin ti. Sin padre y sin gloria y sin ti, llora, llora corazón, llora si tienes por qué. Que no es delito en el hombre, hay llorar por una mujer, llorar por una mujer. Yo perdí el corazón, una tarde lejana, una tarde de aquella, cuando el amor nos llama. Y hasta hoy te recuerdo, y alguna vez te sueño, dormida entre mis brazos, acariciando el tiempo. Yo perdí el corazón, pero no me arrepiento, porque hoy pude sentir, cosas que ya no siento. Aunque me regalaste, poco a poco tu olvido, yo nunca me arrepiento, por haberte querido. Y que estará de mí hoy, que todo acabó, si yo me acostumbré, a vivir para ti, el buen padre soñó. Por tener el corazón, por regalarte mi alma, y perder la razón. Y que estará de mí hoy, que estará de mí hoy, que todo acabó, si yo me acostumbré, a vivir para ti, el buen padre soñó. Por tener el corazón, por regalarte mi alma, y perder la razón. Y que estará de mí hoy, que todo acabó, si yo me acostumbré, a vivir para ti. A vivir para ti, el buen padre soñó. Por tener el corazón, por tener el corazón, por regalarte mi alma, y perder la razón. Y que estará de mí hoy, que estará de mí hoy, que estará de mí hoy, que todo acabó, si yo me acostumbré, a vivir para ti, el buen padre soñó. Por tener el corazón, por tener el corazón, por regalarte mi alma, y perder la razón. Por lejos que andes amorcito, por lejos que andes amorcito, ahí, ahí te encontraré. Eres mi cielo, mi guía, la estrella encendida de esta pobrecita, otro cariño no tengo, te sigo queriendo con el corazón. Solo dejaste un retrato, solo dejaste un retrato, una flor en el cuarto, una vela en el tanto, y una carta que decía, adiós cariñito, adiós corazón. Por lejos que andes amorcito, ahí, ahí te encontraré. Por lejos que andes amorcito, ahí, ahí te encontraré. Eres mi cielo, mi guía, la estrella encendida de esta pobre vida. Otro cariño no tengo, te sigo queriendo con el corazón. Solo dejaste un retrato, una flor en el cuarto, una vela en el tanto, y una carta que decía, adiós cariñito, adiós corazón. Por lejos que estés cariñito, ahí, ahí te seguiré. Por lejos que andes amorcito, ahí, ahí te encontraré. Por lejos que andes amorcito, ahí, ahí te encontraré. Te encontraré, te encontraré, te encontraré. Te encontraré. Nuestro amor murió, todo terminó ¿Qué vamos a hacer? Así es la vida Nuestro amor murió, todo terminó ¿Qué vamos a hacer? Así es la vida Debo resignarme con lo que me toca Debo acostumbrarme a no becer tu boca Aunque ahora me quede con el alma rota Si todos los sueños que soñamos juntos no se realizaron Se quedaron truncos, no hay que hacer un drama Se acabó y punto Y todos los sueños que soñamos juntos no se realizaron Se quedaron truncos, no hay que hacer un drama Se acabó y punto Nuestro amor murió, todo terminó ¿Qué vamos a hacer? Así es la vida Nuestro amor murió, todo terminó ¿Qué vamos a hacer? Así es la vida Debo resignarme con lo que me toca Debo acostumbrarme a no becer tu boca Aunque ahora me quede con el alma rota Si todos los sueños que soñamos juntos no se realizaron Se quedaron truncos, no hay que hacer un drama Se acabó y punto Si todos los sueños que soñamos juntos no se realizaron Se quedaron truncos, no hay que hacer un drama Se acabó y punto Tansado de llamarte Con mi alma destrozada Comprendo que no vienes Porque no quiere Dios Y al ver que inútilmente Envío mis palabras Llorando mi guitarra Te deja oír su voz Y al ver que inútilmente Envío mis palabras Llorando mi guitarra Te deja oír su voz Llora guitarra Llora guitarra porque eres mi voz de dolor Grita su nombre de nuevo si no te escucho Y dile Que aún la quiero Que aún espero que vuelva Que si no viene mi amor Que si no viene mi amor no tiene consuelo Que solitario sin su cariño me muero Guitarra Tú que interpretas en tu vibrar Mi quebranto Tú que recibes en tu madero Mi llanto Llora conmigo si no la vieras volver Y dile Que aún la quiero Que aún espero Quiero que vuelva Que si no viene mi amor no tiene consuelo Que solitario sin su cariño me muero Guitarra Tú que interpretas en tu vibrar Mi quebranto Tú que recibes en tu madero Mi llanto Llora conmigo si no la vieras volver Música 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 Las locas ilusiones me sacaron de mi pueblo Y abandoné mi casa para ver la capital Como recuerdo el día feliz de mi partida Sin reparar en nada de mi tierra me alejé Y mientras que mi madre, muy triste y sollozando Decíame hijo mío, llévate mi bendición Ahora que conozco la ciudad de mis dorados sueños Y veo realizada la ambición que en mi querer formé Es cuando el desengaño de esta vida me entristece Y añoro con dolor mi dulce hogar Luché como varón para vencer y pude conseguirlo Alcanzando el anhelo de vivir con todo su esplendor Y en medio de esta dicha me atormenta la nostalgia Del pueblo en que dejé mi corazón Arriba provinciano Luché como varón para vencer y pude conseguirlo Alcanzando el anhelo de vivir con todo su esplendor Y en medio de esta dicha me atormenta la nostalgia Del pueblo en que dejé mi corazón Alcanzando el anhelo de vivir con todo su esplendor Alcanzando el anhelo de vivir con todo su esplendor Habrá que ver la fiesta El cielo que ahora pisas Rodeada de tus incas Que ansiaban oír tu voz Aquí se marchitaron Las rosas de tu pelo Aquí ya no hay aroma Se lo llevo tú a Dios Que el cielo nos devuelva A Chabuca enamorada Del puente y la Alameda Del río y de la flor Déjame que te cante Chabuca limeña Con versos de tu alma Con sones de tu tierra Déjame que te diga Chabuca limeña Que se quedó llorando La flor de la canela Te lo llevaste todo El poncho y la guitarra El verso y la palabra La danza y la canción Habrá que ver la fiesta El cielo que ahora pisas Rodeada de tus incas Que ansiaban oír tu voz Aquí se marchitaron Las rosas de tu pelo Aquí ya no hay aroma Se lo llevo tú a Dios Que el cielo nos devuelva A Chabuca enamorada Del puente y la Alameda Del río y de la flor Déjame que te cante Chabuca limeña Con versos de tu alma Con sones de tu tierra Déjame que te diga Chabuca limeña Que se quedó llorando Déjame que te cuente Limeño Que se quedó llorando El día que yo muera, quiero que me entierren ¿Dónde entierren a los hombres de esta tierra? Si mi cuerpo inerte no encontrase ya lugar Quiero que mis cenizas vayan todas al mar En el verano azoran tu cuerpo sobre el mar Con el beso de las olas me tendrá que recordar Y con la brisa crepuscular mis cenizas navegando al azar Sobre tu cuerpo se han de impregnar para volverte a acariciar Mis cenizas son recuerdos de un amor que en una hoguera se quemó Como queman mis cenizas Y en el manto de la arena a mis pasos estaraban Mis cenizas son recuerdos de un amor que en una hoguera se quemó Como queman mis cenizas Y en el manto de la arena a mis pasos estarán El día que yo muera Quiero que me entierren ¿Dónde entierren a los hombres de esta tierra? Si mi cuerpo inerte no encontrase ya lugar Quiero que mis cenizas vayan todas al mar En el verano azoran tu cuerpo sobre el mar Con el beso de las olas me tendrá que recordar Y con la brisa crepuscular mis cenizas navegando al azar Sobre tu cuerpo se han de impregnar para volverte a acariciar Mis cenizas son recuerdos de un amor que en una hoguera se quemó Como queman mis cenizas Y en el manto de la arena a mis pasos estaraban Mis cenizas son recuerdos de un amor que en una hoguera se quemó Como queman mis cenizas Y en el manto de la arena a mis pasos estarán Y en el manto de la arena a mis pasos estarán Para ti, Dino, para que sufras Bien lo sabía que tu amor era mentira Que tus besos serán falsos y llenos de hipocresía Como has engañado a un cariño Que era tan puro y sincero Que siempre te brindó una pasión Con la alegría de su corazón No quiero verte más Vete de mi lado Porque eres mala sombra en mi vida Estoy seguro que sin ti Sería muy feliz Porque fuiste para mí Un engaño más Estoy seguro que sin ti Sería muy feliz Porque fuiste para mí Un engaño más Vete de mi lado No quiero verte más Vete de mi lado Porque eres mala sombra Porque eres mala sombra en mi vida Porque eres mala sombra en mi vida Estoy seguro que sin ti Sería muy feliz Sería muy feliz Porque fuiste para mí Un engaño más Estoy seguro que sin ti Sería muy feliz Porque fuiste para mí Un engaño más Un engaño más Reír ¿Quién habla de reír Si de mi vida todo es Sólo llorar Sólo a sufrir Creer En la felicidad Solo es un sueño loco, imposible realidad Lo digo porque todo para mí fue angustia y penar Lo digo porque nunca en mi vivir tuve felicidad Gozar, jamás pude en la vida Pues ella siempre ha sido perseguida por el mar Corazón, hasta cuando estás sufriendo Hasta cuando estás llorando, hasta cuando corazón Yo confío que esta ha sido una prueba corazón Una de las tantas pruebas que nos suele mandar Dios Corazón, ya bastante hemos sufrido Y a la vida nos ha dado muchos golpes corazón Y confío que algún día no habrá más fatalidad Y ese día gozaremos corazón Y confío que algún día no habrá más fatalidad Y ese día gozaremos corazón Corazón, hasta cuando estás sufriendo Hasta cuando estás llorando, hasta cuando corazón Yo confío que esta ha sido una prueba corazón Una de las tantas pruebas que nos suele mandar Dios Corazón, ya bastante hemos sufrido Y a la vida nos ha dado muchos golpes corazón Y confío que algún día no habrá más fatalidad Y ese día gozaremos corazón Y ese día gozaremos corazón Y confío que algún día no habrá más fatalidad Y ese día gozaremos corazón Yo lo soy Y no me compadezcas Que esas son monedas Que esas son monedas Que no valen nada Y que dan los blancos Como quien da plata Nosotros los cholos No pedimos nada Pues faltando todo Todo nos alcanza Déjame en la puna Vivir a mis anchas Trepar por los cerros Detrás de mis cámaras Arando la tierra Tejiendo unos ponchos Pastando mis llamas Y echar a los vientos La voz de mi quena Dices que soy triste ¿Qué quieres que haga? No dicen ustedes Que el cholo es sin alma Y que es como piedra Sin voz, sin palabra Y llora por dentro Sin mostrar las lágrimas ¿Acaso no fueron Los blancos Venidos de España Que nos dieron muerte Por oro y por plata? No hubo un tal pizarro Que mató a Tahuapa Tras muchas promesas Bonitas y falsas Entonces ¿Qué quieres? ¿Qué quieres que haga? Que me ponga alegre Como día de fiesta Mientras mis hermanos Doblan las espaldas Por cuatro centavos Que el patrón les paga ¿Quieres que me ría? Mientras mis hermanos Son bestias de carga Llevando riquezas Que otros se guardan ¿Quieres que la risa Me ensanche la cara? Mientras mis hermanos Viven en las montañas Como topos Escarba y escarba Mientras se enriquecen Los que no trabajan ¿Quieres que me alegre? Mientras mis hermanas Van a casas de ricos Lo mismo que esclavas Yo lo soy Y no me compadezcas Déjame en la puna Vivir a mis anchas Trepar por los cerros Detrás de mis cabras Arando la tierra Tejiendo unos ponchos Pastando mis llamas Y echar a los vientos La voz de mi quena Déjame tranquilo Que aquí la montaña Me ofrece sus piedras Pacas o más blandas Que esas condolencias Que tú me regalas Yo lo soy Y no me compadezcas La voz de la tierra Desde que te fuiste ya no tiene aquí el cielo Su resplandor divino como cuando estabas tú Y tampoco escucho los cantos sublimes De los ruiseñores al pie de tu balcón Y ni el viento sin alegres melodías Que aprendió de tus labios cuando me cantabas Hasta el bello bosque se ha quedado dormido Llorando en silencio al fin de tu partida Ay, 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 mi guitarra triste no entona melodías Que juntos muy juntos cantamos con ella Y el niño bendito testigo callado De nuestro romance ya se ha marchitado El cuartito llora al verme tan solo Rezando tu nombre desde que te fuiste ¡Eh, chachamita! Así ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Jachamita! Ay, 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 mi guitarra triste no entona melodías Que juntos, muy juntos cantamos con ella Y el lirio bendito, testigo callado De nuestro romance ya se ha marchitado El cuartito llora al verme tan solo Rezando tu nombre desde que te fuiste Rezando tu nombre desde que te fuiste Aunque mi vida está de sombra llena No necesito amar, no necesito Yo comprendo que amar es una pena Una pena de amor y de infinito No necesito amar, tengo vergüenza De volver a querer como he querido Toda repetición es una ofensa Y toda supresión es un olvido Desdeñosa semejante a los dioses Yo seguiré luchando con mi suerte Sin escuchar las espantadas voces De los envenenados por la muerte No necesito amar, absurdo fuera Repetiré el sermón de la montaña Por eso he de llevar hasta que muera Todo el odio mortas que me acompaña Desdeñosa semejante a los dioses Yo seguiré luchando con mi suerte Sin escuchar las espantadas voces De los envenenados por la muerte No necesito amar, absurdo fuera Repetiré el sermón de la montaña Por eso he de llevar hasta que muera Todo el odio mortas que me acompaña Que me acompaña Envenenada, envenenada, sí, hasta la muerte Que me acompaña, envenenada Que me acompaña, envenenada, sí, hasta la muerte Llevando un pobre niño Sujeto de la mano Se presentó al sargento Un hombre envenenada, envenenada, sí, hasta la muerte Un hombre en el cuarto El mundo está perdido Le dijo acalorado Le traigo a este muchacho Tan chico, tan chico y por ladro Calmese y tome asiento De más está estrujarlo Que es lo que le ha robado Dijo la autoridad Robó un ovillo de hilo En una de mis tiendas Por eso castigarlo Merece sin piedad Robó un ovillo de hilo En una de mis tiendas Por eso castigarlo Merece sin piedad La autoridad pregunta Dime carita sucia Si es cierto lo que dice Y cesa de llorar El niño le responde Es cierto mi sargento Robó un ovillo de hilo Para así hacer llegar A mi blanca cometa Hacia el azul del cielo Allá donde se ha ido Mi adorada mamá Fue tan sola Con mi pobre papá La autoridad pregunta Dime carita sucia Y me carita sucia Si es cierto lo que dice Y cesa de llorar El niño le responde Es cierto mi sargento Mamita linda ¿Por qué? ¿Por qué te fuiste lejos Dejándome tan sola Con mi pobre papá ¿Por qué? Porque mamita linda ¿Por qué te fuiste lejos Dejándome tan sola Con mi pobre papá Con mi pobre papá Riendo voy por la vida Tratando de ocultar Tratando de ocultar mi pobre pena Pero no saben Pero no saben que aquí dentro Yo llevo un triste fracaso Un triste fracaso De tragedia y de dolor Reír y reír es mi destino Canto tal vez por no llorar Yo río cual un payaso Que trata de fingir El sufrimiento El sufrimiento Yo río cual un payaso Que trata de fingir El sufrimiento El sufrimiento Reír y reír es mi destino Canto tal vez por no llorar Yo río cual un payaso Yo río cual un payaso Que trata de fingir El sufrimiento Yo río cual un payaso Que trata de fingir El sufrimiento El sufrimiento El sufrimiento El sufrimiento El sufrimiento Cementerio De toques Cementerio 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 Dévélveme a mi madre Cementerio 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 Devuélveme a mi madre Abre pronto esas rejas Señor sepulture Abre pronto que quiero Rezarle a mi madre Y ponerle estas flores De blancas azucinas Y coronas hermosas Que adornarán su altar Y ponerle estas flores De blancas azucinas Y coronas hermosas Que adornarán su altar Cementerio, cementerio Cementerio, devuélveme a mi madre Cementerio, cementerio Cementerio, devuélveme a mi madre Abre pronto esas rejas Señor sepulture Señor sepulturero Abre pronto que quiero Rezarle a mi madre Y ponerle estas flores De blancas azucinas Y coronas hermosas Y coronas hermosas Que adornarán su altar Y ponerle estas flores De blancas azucinas Y coronas hermosas Que adornarán su altar De blancas hermosas De blancas hermosas Que adornarán su altar